Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a nuestro canal de GroupSell Asesores Inversariales. Estamos 10 de octubre de 2018. El tema que nos convoca para el día de hoy es la rectificatoria del PDT-C21 utilizando la versión tradicional. De alguna manera vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros queremos presentar una rectificatoria. Bien, entonces vamos a ver el procedimiento. Como podemos observar, estamos rectificando el PDT de junio del 2018. El tema de IGBRenta. Obviamente, toda la información ya está prácticamente almacenada en la data. Simplemente vamos a grabar y de alguna manera vamos a presentarlo por el método tradicional que nosotros acostumbrábamos. Se supone que este periodo debería, digamos, presentarse a través de la... haciendo el procedimiento tal como lo hacíamos. Entonces, ya hemos guardado nuestra información. Vamos a nuestra plataforma. Le subimos para poder enviarlo la rectificatoria. Como este PDT ha sido presentado, digamos, mediante esta opción, entonces vamos a intentarlo enviar. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, vamos. Acá tenemos el día de hoy. Vamos a identificar el PDT. Y nos aparece un tema, bueno, un error, un aviso, como lo queramos llamar. Nos dice, señor contribuyente, debe utilizar el declara fácil para presentar su declaración. Se supone que estoy haciendo una rectificatoria. No estoy presentando, digamos, el tema de... Digámoslo, de la declaración original. Me debía aceptar. Pero como podemos observar, no es posible presentar una rectificatoria utilizando el PDT C21, obviamente, con el método tradicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos generado nuestro PDT. Ya hemos generado y queremos rectificarlo. Simplemente lo que vamos a hacer es irnos al declara fácil, porque no vamos a poder enviarnos por esa ruta, lamentablemente. Entonces, nos vamos a la parte que nos dice, presentación de PDT, receptor de archivos PDT. De esta manera, entonces, vamos a, digamoslo, a presentar nuestra rectificatoria por el periodo junio del 2018. Esperamos que cargue el sistema. Como podemos observar, en esta parte ya nos aparece para poder, digamoslo, subir el archivo. Vamos a subir el archivo por el periodo de junio del 2018. Entonces, podemos ver que el sistema lo está generando, lo está subiendo para poder presentarlo. Bien, entonces, ya ha subido el archivo. Simplemente le damos enviar. Y como podemos observar, entonces, nos aparece una ventana donde, obviamente, nosotros podemos cancelar o podemos agregar. Vamos a, y obviamente, en la parte de arriba nos aparece que nos dice que es rectificatoria, ¿no? Por el periodo junio del 2018. Vale, entonces, simplemente lo que vamos a hacer es agregar a la bandeja y, así de manera sencilla, podemos hacer nuestra presentación utilizando el declara fácil, pero, obviamente, con la información almacenada en el PDT-C21. De esta manera, ya hemos generado nuestra rectificatoria de nuestro PDT, obviamente, con la versión anterior. Entonces, acá podemos ver el tema de la declaración, podemos guardar, que no habría ningún, digámoslo, problema al respecto. Entonces, señores, es la forma correcta como nosotros debemos utilizar la parte de la versión, la declara fácil. Y, de alguna manera, pues, para todos nuestros amigos que nos han hecho llegar a esta consulta, le estamos dando la solución. Amigos, que tengan ustedes una cordial, bueno, una cordial noche. Saludos a cada uno de ustedes.